Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Oreos. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor. A hacer la oración a San Expedito, pidiéndole, bueno, por todas aquellas cosas que hoy han querido venir a pedir o agradecer aquí en el Santuario. San Expedito, de causas justas y urgentes, intercede por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, para que venga a nosotros el consuelo en esta hora de atribución y desesperanza. San Expedito, Tú que eres el santo de los afligidos, Tú que eres el santo de las causas urgentes, protégenos, ayúdanos, otorgarnos fuerza, coraje y serenidad, atiende nuestro pedido, ayúdanos a superar estas horas difíciles, protégenos a nuestras familias, devuélvenos la paz y la tranquilidad. Señor Jesús, escucha nuestro pedido, por la intercesión de San Expedito, estaremos agradecidos y llevaremos Tu nombre a todos para que tengan fe. Amén. San Expedito, ruega por nosotros. Ahora, vamos a poner todos aquellos objetos que tengan religiosos, las llaves de la casa, del auto, el agua, para que sean bendecidos. Padre Santo, que bendices, santificas todas las cosas, te pedimos que bendigas las llaves del hogar, de las movilidades, el agua, que recuerdo de nuestro autismo, todos los objetos religiosos que estos peregrinos traen hoy aquí para ser bendecidos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Esta es el agua nueva que verá tu trono, esta es el agua pura que el Creador nos dio, esta es el agua nueva que verá tu trono. El agua y el Espíritu, la vida comenzó, por el agua del bautismo, la nueva creación. Esta es el agua pura que el Creador nos dio, esta es el agua nueva que verá tu trono. Señor, esté con ustedes, que puestos bajo el amparo maternal de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, por la oración e intercesión de San Espíritu, los guarde, los bendiga, los proteja, el buen Dios que es Padre. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, con la vivienda hemos celebrado la Eucaristía. Misterio y demor de Dios por nosotros pueden ir en paz. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me duques en mi caminar. Padre, madre, 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 madre. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre!